Hola amigos, sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 11 Esta vez que no vi y nos enfrentamos nada más y nada menos que a Assassin's Reload ASR Bueno amigos, me tocó una pelea extremadamente difícil en el sentido de que no cualquier persona se ha bajado a esta Domino en este nodo Tal vez ustedes no están acostumbrados o si bien lo están, saben que en este nodo especialmente Domino es muy difícil Ahora ustedes se preguntarán, Pepe ¿Por qué estás llevando a Quake? Quake no elude al 100% a Domino, pues déjame decirte que si lo haces siempre y cuando lleves la sinergia de Hawkeye o de Black Widow Al momento de ponerle la sinergia del 15% en incremento de la habilidad Entonces eso permite que Quake elude al 100% a Domino Porque ya saben que Domino es muy conocida por anular las habilidades del enemigo Pero sin embargo con Quake contrarresta eso Entonces prácticamente esto se convierte en una pelea nada más de eludir y hacer parada Como si fuera el tipo no retreat o una pelea normal Entonces al principio ya vieron que se me complicó un poquito Pero al final sacamos la pelea sin problemas De hecho me había potenciado con el potenciador de vulnerabilidad Como ustedes pudieron ver Y afortunadamente que bueno que lo usé si no hubiese perdido más vida Y bueno aquí estaba decidiéndome ¿Qué hago? ¿Cómo me potencio? Porque pues ya a estas estancias la guerra pues ya estaba pues liquidada ¿No? Ya habíamos ganado Entonces nada más me puse potenciador de 10% Ese de 30 runas Me tocaban unas cuantas peleas un poco difíciles Pero pues sinceramente si llegaba a morir no iba a afectar en la guerra No iba a decidir quién ganara ni nada Entonces fui muy ligero la verdad Estoy muy acostumbrado a las peleas que me tocaban ya ahorita Y como ustedes pueden ver estoy peleando ahorita contra el Juggernaut En el nodo de No Retreat Que es del camino 6 Y bueno no fue ningún problema Tomó menos de un minuto Y pasemos a la siguiente pelea La siguiente pelea era contra un Modok El del subjefe que es inmune a las desventajas los primeros 25 segundos creo Este nodo es un poco complicado Sin embargo pues ya saben que con Quake se hace muy fácil Y la ventaja de que cuando usas a Quake contra Modok Al comienzo de la pelea Cuando el se te desliza hacia ti Y pues por ende tu Quake elude por si sola Puedes cargar el gancho una vez haya eludido Porque como el segundo golpe de Modok es muy corto No alcanza a la Quake Aunque elude a ella sola Esto se puede llegar a hacer Siempre y cuando tu no estés arrinconado El luchador no te haya arrinconado Y se puede hacer con un montón de luchadores No solamente con Modok Se puede hacer con Habok Se puede hacer con... Se me olvidan la verdad Son un montón de luchadores con los que se puede hacer esto Esta técnica por así decirlo Eso te permite conseguir más cargas de conmoción Y causarle más daño al enemigo Entonces es un muy buen tip Si ustedes ya están empezando a usar a Quake O están queriendo aprender Es un muy buen tip que pueden usar Para hacer más daño al enemigo Y bueno Me curé con un Norve de 3k de vida Por si me llegaba a complicar esta pelea Aunque la verdad no Ya he matado Dark House aquí creo O no No, creo que no me habían puesto Dark House acá Era en otros nodos Pero este nodo Pues ya lo conocen ustedes Es el nodo de salvaguarda Nodo 41 del nuevo mapa Y pues Quake Pues prácticamente Ignora el nodo de salvaguarda Porque pues su daño es directo Y pues vean nada más Dos conmociones Le he activado Han pasado 30 segundos Y pues ya le bajé casi 60% de vida Y pues nada más Estoy potenciado con el potenciador De 30 runitas De furia O sea De incremento de De mi daño Por un 10% Y pues Si me potenciaba un poco más Iba a durar menos la pelea Pero Pues afortunadamente No tuve ningún problema Menos de un minuto Nos bajamos a ese Darkhawk Y bueno Ahora bien Nos tocaban ya Dos subjefes En esta ocasión Nos tocaba El subjefe Hur Ragnarok Este Hur Ragnarok Me lo pusieron En el nodo de Regeneración Aparte ya saben Que si usa su poder Él gana una Barra de poder Gracias al nodo De Contraataque Pero pues Ya saben que con Quake No iba a usar ningún poder Nada más Llevármelo a Puro cargas de conmoción Y que se muriera solo Creo que A ver No Este tampoco me llegó A golpear No No tuve ningún problema La verdad Eso si Fue un poco larga La pelea Porque pues bueno Ya saben que En este subjefe Tiene Estos subjefes Más que nada En la última sección Tienen bastante vida Creo que tienen Un 400 O un 450% Más de daño Entonces Pues si La verdad Se alarga bastante La pelea Vean ya pasó Un minuto Ahorita Y pues Ya le bajé El 60% Pero pues ya vieron Que en la pelea anterior En un minuto Ya habíamos bajado Al Al nodo Y pues bueno Cuestión de Nada más Tratar de seguir Concentrados Seguir cargando Las conmociones Y bueno Igual Se regenera Un poco más Porque Pues como Les dije En el comienzo De la pelea Que este no es De regeneración Se cura un poquito más Aparte de que Se ve que el enemigo Tenía voluntad Entonces Al final Todo eso Alargó un poco más La pelea Pero pues Afortunadamente Estoy acostumbrado A no perder El ritmo con Quake Si se Dure lo que dure La pelea Al final Si se me cansan Los dedos Pero pues No No hubo ningún Ningún problema Con ese Hurt Ragnarok Ahora bien Nos tocaba El campeón En el nodo 55 Subjefe El que está A la derecha Del jefe Y bueno Ya saben que En este nodo Muchas alianzas Tienden a poner Al Al campeón Aquí Porque pues En realidad Si es un poco Difícil Por ejemplo Si tú llegas A usar A Simbionte Supremo O si llegas A usar A Magic He visto He visto Personas Que han dado Hasta timeout O han quedado Cerca de Timeout Para bajar A este campeón ¿Por qué? Este nodo Es un poco Diferente Al antiguo Nodo 55 También Del antiguo Mapa Es muy parecido Sin embargo Tiene un nodo Extra Que En nodo 55 Anteriormente No tenía Y por eso Es que muchas Alianzas Tienen problemas En bajar A este nodo En ocasiones Que es Resistencia Energética Eso que quiere decir Que todos los luchadores En los cuales Su daño Se base En daños Energéticos El campeón En este caso El campeón O el luchador Que pongan En este nodo Va a recibir Menos daño Entonces Es un problema La verdad Tienes que al final Potenciarte bastante Para poder llegar A bajarlo Si no Se complica La pelea Entonces Quake Es una muy Buen Buena luchadora Para contrarrestar Este nodo Sea el luchador Que pongan Ups Ahí me golpeó Tiré deliberadamente Mi gancho Pero bueno Agarré de nuevo El timing Y como les decía Quake Es muy buena Para este nodo Porque su daño Es físico ¿Me entienden? Entonces como es físico Y directo Anula Pues prácticamente El daño Energético Que es resistente El campeón Igualmente En este nodo Ghost Es buena Corvus También es buena Porque pues Sus daños De ellos dos Igual son Pues más que nada Son críticos No vienen siendo Contactos energéticos Entonces Ahí les va ese tip Compadres No usen Luchadores Que su daño Sea basado En energía Así que Pues para que sepan ¿No? Y bueno Pues sí Afortunadamente Salimos Con la victoria En esta Guerra Pensamos que iba a ser Un poco cerrada Pero pues Se sabe muy Se sabe muy bien Que Los compañeros Aquí de ASR No No fueron Tan Tryhard En toda esta temporada Sin embargo Iban en cuarto lugar Ya en Masters Porque pues Ustedes ya saben Lo que pasó ¿No? De el doqueo De la semana pasada Que pues bueno Ya hablaremos de eso Y pues sí Ni modo Tengo a muchos Muchos conocidos Ahí en SR De hecho Tengo a un gran amigo Muy conocido En el chat De los latinos Igual Que compartí Alianza De hecho Como un poco más De un año Con él Hace un tiempo Al Doctor Lee Es un gran amigo Un saludo Para ti amigo Y también A uno De De los chavos Que Que creo Que comenta Mucho En mi En mi canal También Un saludo Para ti amigo Estás En ASR También Una muy buena Alianza La verdad Una alianza Master Y pues Ni modo Solamente Pudo haber Un ganador Nada más Nada más Hay un ganador Sí Desgraciadamente Y pues Obviamente Teníamos que ir Por esta guerra Porque pues Ya ven que Le había dicho A todos ustedes Que si ganábamos Esta guerra Pues prácticamente Aunque perdamos Las últimas dos Ya Estamos en primer lugar Muchas felicidades La verdad A mi Alianza Lo hicimos Estupendamente bien Eh Que más puedo decir Muchas gracias A ustedes por Habernos apoyado Todo este tiempo Y que me sigan Apoyando amigos La verdad Estoy muy agradecido Y pues Felicidades A los MVP De esta guerra Desgraciadamente No estoy yo ahí Porque pues Ya vieron que En la primera sección Solamente tuve Una pequeña pelea Aunque muy difícil De decirlo Pero pues Eso Influyó a que yo No saliera como MVP en esta guerra Pero pues ni modo Le dimos oportunidad A otro compañero Muchas muchas felicidades A mi compañero El Ghetto A Kraken Y a mi otro compañero El FieryQ Muchas felicidades Y pues bueno amigos Si no se han suscrito Ya saben Que se pueden suscribir Si no le han dado Si no le han dado like Hasta este momento Piquen al botón De like Es gratis Y nos vemos En el siguiente video Amigos Bye Y bueno amigos Todavía no se vayan Si Tenemos más material Vamos a hablar un poco Acerca de El doqueo De esta semana Lo que pasó Pues más que nada Del doqueo De TMB1 ¿No? Porque pues Ya ven Que hay un Youtuber Que se la jacta Diciendo que Nosotros somos Tramposos Y que ellos no Y pues sin embargo En esta semana Se demostró Que pues Los verdaderos Tramposos Estaban en su alianza Obviamente Y pues nada más Quiero mostrarles Unos perfiles Amigos Para que ustedes Tengan mucho Mucho cuidado Al momento de reclutar A este tipo de gente Tramposa Que la verdad Al final Nada más termina Perjudicando a su alianza Y bueno Les dejo los perfiles De estos Compañeros Aquí Basuras Y pues tenemos Al Corbus Junior Al Nico Jiménez Al Al Queratoso Tenemos Al Ian Yoao Tenemos Al Zeus 777 1 Tenemos En especial A esta basurita Sakuragi 7 Sinister Que ya ustedes Vieron el video Contra el campeón Y tenemos A el Churpias Y bueno ¿Por qué dejé A estos tres A estas tres Basuritas De último? ¿Por qué? Porque pues bueno Como ustedes saben El Sakuragi Se llamaba Anteriormente Dark Knight Master Algo así Dark Knight No sé qué Bueno Ese chavo Se la pasaba Diciendo que no usaba Hack Y que no sé qué Y pues Ustedes ya saben Que se Difundió un video En hace mucho tiempo Cuando todavía Había esta alianza TMB1 Estaba en Foren En el que Pues Se 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 difundió un video En el que Él Mataba a un Omega Red En el antiguo mapa Nodo 37 Que infligía Veneno Usando Él a Medusa Pero lo curioso Era que en cuatro golpes Nada más Obtenía más de una barra De poder Entonces Ahí nosotros nos dimos Que esa persona Usaba Hack Y bueno Nunca le habían dado Ban Hasta ahorita Y pues Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que le dieron ban Igualmente A este El Churpías Alias El Palomar Que pues Mucha gente De todos ustedes Ya también lo conocen Igual se había salido Con la suya Pero pues Afortunadamente Kabam Ya está Mejorando El sistema De detección Más que nada De Hacks Y mods Para alterar El juego Entonces Si tú Estás pensando En hacerlo No lo hagas Juega legal Y bueno Eso era todo Lo que tenía Que decir Amigos Ah se me olvidaba Y el Sinister X Guión bajo X Pues también Ya ven que Ese se bajó En 17 segundos A el campeón Usando al Capitán América Infinity War Que por cierto Ya ven que El Disseudo Youtuber Porque pues Yo tampoco Me considero Un youtuber Ya ven que Esa persona El Bram Bram Se la pasó Diciendo que El vato ese Era limpio Y que no sé qué No usaba Hacks Y que según Que yo mostrara Un disque video Para que Él también Mostrara el video De ese tipo Pues bueno No tenemos La necesidad De ponernos Al nivel De ellos En ese aspecto ¿Por qué? Porque pues al final Todo sale a la luz Ya se Se dio a conocer Que al final Ese tipo Era un tramposo Y bueno Está sin alianza Está bien baneado Lo más seguro Nada más Siete días O un mes Quien sabe La mayoría De todas estas personas Que resultaron Ser baneadas Solamente Los banearon Una semana Por lo que Tengo entendido Entonces amigos Tengan mucho cuidado Al reclutar A esta gente Se van a cambiar El nombre Créanme Se van a cambiar El nombre Así que guarden La potencia Guarden Las rachas De victorias Las veces Que han sido MVP Guarden Toda la información Que aparece En la pantalla Cuando ustedes Dan en buscar A esta persona Para que Al momento De que Una persona Vaya A querer Entrar a su alianza Ustedes vean Y verifiquen Que no sea El mismo perfil Aunque sea Diferente nombre Por favor No quiero Que alianzas Justas Resulten Ser afectadas Por este tipo De personas Que les gusta Jugar Ilegalmente Y la verdad Yo no le veo Nada divertido A tener que Recurrir a eso Para intentar Ser bueno Y lo peor Presumir De ello Y bueno amigos Ahora si Me despido Sé que fue Un poco largo Pero pues tenía Que decirlo Tenía que sacarlo Y bueno Nos vemos En el siguiente Video amigos Cuídense Bye Bye